Bueno, qué flor más bonita, Macarena. ¿Y esta flor? Un regalillo para ti, empecé nada en presentación de la marca. ¡Qué sorpresa! Bueno, una rosa tatuada con la firma de Alma. Gracias, Macarena. Muchas gracias, qué detalle. Vamos a hacer la entrevista con la flor, que es muy bonita. Claro que sí. Dos flores. Macarena, que es una flor y la flor. Bueno, pues desde el Nicky B's hoy un día de verano casi, casi. Bueno, sí, estamos ya casi tocando el verano. Vamos hoy a ofreceros un desfile. Bueno, que nosotros lo que vamos a hacer es grabar, vamos a hacer la entrevista a Macarena, porque aquí las profesionales, que es Macarena, su madre y las modelos, que van a desfilar hoy el diseño, la moda que nos presentan hoy, que se llama Alma, y que tienen tienda en Torremolinos y, por supuesto, en Ibiza. Esperamos, que pronto en Marbella. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad que os agradezco estar aquí. Gracias por venir, por la entrevista, por todo. Bueno, pues ya te digo, hemos intentado inaugurar una cosita así, un poquito más online, para saber más o menos, hacer saber a la gente lo que podemos hacer. Y bueno, a ver qué tal sale la cosa. Ha sido muy preparado, un esfuerzo muy grande de las modelos. Ha sido un esfuerzo muy grande por parte de los productores. Ha sido mucho trabajo por detrás, no solamente lo que se va a ver, la verdad. Y ya te digo, Elena, pues es un poquito de todo lo que vamos a presentar ahora en la nueva colección de Primavera-Verano, aunque ya más verano que primavera, porque las temperaturas acompañan muchísimo. Y nada, pues ya te cuento, los tejidos que vamos a ir utilizando este verano van a ser mucho vinilo frío, gasas, licras y sobre todo los colores que antes hemos estado charlando nosotras en la intimidad, pues nada, van a ser blancos, rojos, muchísimo blanco también, porque en Ibiza estamos proporcionando mucha ropa blanca y sobre todo el negro, colores así un poquito más discretitos, que son siempre muy fáciles de poner, muy fáciles de combinar. Y quieras o no, ahora en los tiempos que estamos, pues es mejor comprar una prenda, a lo mejor un precio un poquito más reducido, pero que se le pueda dar utilidad, que se le pueda, realmente que no sea dinero tirado a la basura, evidentemente. Y nada, ya te digo, lo que quieras saber, aquí estoy. Sí, hoy tenemos muchas preguntas, por ejemplo, ahí vemos aquí un despliegue de modelo increíble, ¿cuántas chicas van a desfilar? Pues son 12 chicas y después hay dos transformers, después hay abajo y agogos, y después tenemos un rock queen, tenemos un poquito, hacemos cositas, espectáculos, no solamente que sea el desfile en sí, se suelen hacer, bueno, un poco espectáculos, que se puedan lucir, que se vea que también con la ropa elegante y fina, pues también se pueden hacer cositas para trabajar, para lo que sea, que no es solamente un pum pum en pasarela y ya está. Bueno, la verdad es que nos anima muchísimo y nos da mucha alegría de ver desfiles, porque de verdad que nos sentimos contentos y con ganas de ir a fiestas, como a fiestas en el Niquibis. Sí, bueno, cuéntame cómo van las tiendas de Torremolinos. Torremolinos, la verdad que bastante bien va la cosa, ahora igualmente estamos ya entrando en la temporada alta, y lo que se tiene en vista es crear una nueva sección en Marbella, por aquí, porque nos hemos dado mucho a conocer en el Buenos Beach, ahora hemos entrado un poquito en Niquibis, se han hecho muchísimos desfiles en Torremolinos, en Málaga, en muchos sitios distintos, entonces también para que la gente nos vaya conociendo poquito a poco. Y la verdad que en Torremolinos pues está bien, el invierno pues se nota un poquito más, pero realmente ahora ya en temporada alta va bastante bien la cosa, va bastante bien, gracias a Dios. Entrando cositas y demás, muchos triquinis, muchas partes de abajo muy pequeñitas, muchos bikinis pequeñitos para poder enseñar, pero insinuar sobre todo más que enseñar. Y después ya te digo, cositas tapadas, poquita cosa, poquita cosa que una se pueda lucir, que se pueda dar a ver, que tenemos tallitos también a lo mejor un poquito más grandes, aunque se suele trabajar en talla única, la verdad, pero son una talla única bastante flexible. ¿Los tipos de tejido que son, licras, algodores, que son todo? Son licras, sobre todo son licras, que se trabaja muy bien, gasas se han entrado ahora para esta primavera-verano, cositas así un poquito más sueltas, y después sobre todo el vinilo frío, que es un material que estamos trabajando muchísimo en los diseños, para triquinis, para un montón de cosas, para conjuntitos a lo mejor de falditas y parte de arriba, y la verdad que se está vendiendo muy bien, muy bien, llama mucha atención entre gogos, entre strippers, entre gente que a lo mejor es un poco más atrevida, pero la verdad que muy bien. Bueno, qué bien, nos vamos a ver todo el verano con la ropa de estos diseños de alma, y bueno, espero que este verano nos veamos mucho, que hagáis muchas cosas, que os vaya muy bien, y que tengáis mucho éxito, porque realmente lo merecéis, que tenéis cosas increíbles. Gracias, Magdalena. A ti, gracias, Elena, de verdad. Gracias, Magdalena.